Pues gente, tenemos nueva actualización de Blue Strike, gente, y si de forma oficial tenemos actualización Y bueno gente, es que una de las cosas que implementó Blue Strike, bueno, algo muy eminente que vamos a estar hablando en este video Es que tenemos el inicio de sesión, o sea, regalitos ya por parte de Blue Strike Apenas va a llevar su primer año y miren gente, va a estar regalando lo que vendría siendo un nuevo aspecto de arma Que es de la M4 chicos, este M4 que sinceramente se ve estupenda este aspecto Y más que nada está en forma legendaria chicos, lo que significa que va a tener muchísima, muchísima animación También tenemos un nuevo gesto por acá, lo que vendría siendo pues un emote Y por último, lo que vendría siendo en el día número 15, van a estar regalando un nuevo aspecto de Eitan legendario chicos Así es, para los que les gusta este personaje, lo tenemos de forma oficial, completamente gratis este nuevo aspecto Vamos a tener muchas armas nerfeadas, pero eso lo vamos a estar viendo más adelante en otro video chicos De todas maneras, obviamente por aquí les voy a estar dejando las especificaciones Que básicamente nos trae esta nueva actualización junto con el nuevo helicóptero No te iba para allá loco ¿Qué sabía? Vea la ubicación señalada A la vez aquí vienen todos con el helicóptero Yo creo que caigamos más atrás y cojamos armas No, ya todo, tiraron al helicóptero Así fue Ok, 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 hasta aquí me pongo arriba, ok Vea la ubicación señalada Y chicos, tenemos No, viene gente, viene gente, viene gente Enemigo localizado Enemigo localizado Vamos Mala bestia, me pasé de lanza Ay, que hay uno ¿Dónde? Bestia Está en el En la helicóptero En la helicóptero ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Por qué no asciende? ¿No asciende más? Pues es todo No pues, sino eso Suministro ¿Qué te lo sentí? ¿Qué te lo sentí? ¡Oh, la bestia! ¿Qué te sé, hijo? ¿Tienes un poco de gasolina, no? Chicos, una de las armas que ha sido Bufiada Básicamente en esta actualización Es lo que vendría siendo la INP-9, gente La INP-9 ha sido Bufiada Yo al menos lo tengo con esta clase Sinceramente, la INP-9 Si está muy rotísima, gente Ustedes lo pueden probar en partidas Se muestra un cambio Muy drástico, gente Así que esa arma ha sido Bufiada Muchas armas han sido Modificadas Han sido Nerfeadas, muchachos Pero eso será Para otro video, muchachos Así que yo los dejo Con esta partidita Vean Vean la ubicación señalada Es igual como el Warzone Oh, no, voy a ser Dentro de la IP-9 Qué chido Hablando de la IP-9 Estaba buscándole de pena No, no, no No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese vato fue el que me mató ¿Cómo lo hiciste, vato? ¡Hala, bestia! Buena Poniendo vendajes Está pegando dolésimo Usted con esa arma, ¿no? ¡El enemigo localizado! Lo bajé, lo bajé Viene, 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 Santi Viene, Santi, viene, Santi Poniendo vendajes Vamos Santi, te te fue el internet No puedo creerlo Se te fue el internet, Santi Me quedé solo Me quedé solo, güey Te llegaron dos Los maté ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Uf Güey, me estoy portando en Sanity, güey Que buena Aquí, loco Vea la ubicación señalada Enemigo localizado Uy, me chinguean los dos, güey Uf Güey, que insano me porté ahí, loco AK-47 sigue rota, güey Uf Sigo aquí Y Santi No activa El micro No activa Muerto Godlike Enemigo localizado Enemigo localizado ¿No? El escondrón enemigo ha sido destruido Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Me han derribado La zona segura se estamos Me han derribado No, era el último, men Bueno, eso, bueno, eso, bueno, eso, bueno ¡Suscríbete al canal!